Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de las PCU Netasis de junio de 2023 del Tribunal de Caracas. Vamos a la primera pregunta de la primera parte de preguntas tipo test. En este vídeo vamos a resolver la parte test. Las especies químicas, hidrógeno, catión helio, catión litio, poseen el mismo número de electrones. ¿Cuál de ellas posee la mayor energía ionización? Recordemos que la energía ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso y para arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso hay que comunicarle una energía suficiente para vencer la fuerza de atracción electrostática de éste por su núcleo atómico y esta fuerza de atracción depende de la distancia entre el electrón y el núcleo y de la carga nuclear. Así que en este caso, pregunta que por cierto estaba en el banco de preguntas de Didactis, la configuración electrónica que vemos de hidrógeno, catión helio y catión litio es 1S1, entonces las tres especies son isoelectrónicas que tienen la misma configuración electrónica y la mayor energía ionización le corresponde a la especie con menor valor de periodo en este caso y mayor valor de carga nuclear. Es decir, en realidad la N también sería la distancia entre el electrón y el núcleo y en este caso vemos que sería el litio, después sería el helio y finalmente el hidrógeno. Así que si ordenamos de orden creciente energía es ionización, primero iría el hidrógeno, después iría el catión litio y por último iría el catión, perdón lo he dicho al revés, primero iría el hidrógeno de forma creciente, después sería el catión helio y por último el que tiene una mayor energía de ionización sería el catión litio. Así que la respuesta correcta es la A. Estaba en el banco de Didactis, en la guía de preguntas. Dado el equilibrio carbonato de calcio sólido da óxido de calcio sólido y tenemos dióxido, carbono, gas. Fijaros que aquí se trata de un equilibrio heterogéneo y que en este caso la variación de moles gaseosos, esto sería 0 más 1, 1 y aquí sería 0, sería 1 menos 0, la variación de moles gaseosos es 1. ¿Cuál de los siguientes efectos desplazará el equilibrio hacia la izquierda? Y además vemos que esta reacción es endotérmica, es decir, que lo que hace es absorber calor. Nos dice que desplazo hacia la izquierda. Si nosotros aumentamos la temperatura, el equilibrio se desplazará en sentido directo, así que la del aumento de temperatura la despreciamos. Entonces tendrá que ser o el aumento de presión o el aumento de volumen. En este caso la respuesta correcta será el aumento de presión. Según el principio de Le Chatelier, recordar que cualquier cambio en una de las variables que determina el estado de equilibrio de un sistema, causa un desplazamiento del equilibrio en el sentido de que tiende a oponerse al cambio en la variable modificada. Claro, si aumentamos la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde menos moles gaseosos tenga. En este caso fijaros que esto es 0 porque son moles gaseosos, no hay gas, es un sólido. Entonces para desplazarse a la izquierda hay que aumentar la presión. Entonces si aumentamos la presión de acuerdo con el principio de Le Chatelier, el sistema se desplaza en el sentido en que la presión disminuye, es decir, hacia donde se formen menos moles de gas y en este caso hacia los reactivos, hacia la formación de carbonato de calcio. Muy bien, pasemos a la pregunta número 3. Dado el siguiente equilibrio, tenemos aquí ácido acético que nos da ion acetato y protones. Esto es un equilibrio del ácido débil, que es el ácido acético. Si se añade acetato de sodio a la disolución, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Bueno, fijaros que el acetato de sodio es una sal soluble que se disocia en ion acetato más cation sodio, porque esto es una sal en disolución acosa que generará ion acetato y ion sodio. Claro, el ion común de esta sal, el ion común es el acetato. Entonces aquí es un principio de Le Chatelier. Esto lo que está pasando es que está aumentando la concentración de acetato. Si aumenta la concentración de acetato, el equilibrio se desplaza en sentido inverso. ¿Qué pasa si se desplaza en sentido inverso? Por ejemplo, primero que descartaríamos lo que se desplaza a la derecha. Entonces aquí lo que va a pasar es que va a cambiar el pH. ¿Por qué? Porque al desplazarse en sentido inverso, si añadimos acetato de sodio, el valor del ion acetato aumenta, por lo que para que se mantenga el valor de la constante caso A, el valor de los iones oxonio se van a consumir, es decir, deben de disminuir. Con lo cual, al desplazarse a la izquierda, esto disminuye y que va a provocar que tienes menos concentración de iones oxonio y como el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones o iones oxonio, pues el pH de la disolución resultante lo que va a pasar es que va a aumentar. Es decir, se va a hacer más básico. Entonces el pH se va a basificar un poquito y eso va a provocar un aumento del pH. Siguiente cuestión. Cuestión 4. ¿El proceso de Haber-Bos es utilizado para la síntesis industrial de PVC, para la síntesis industrial de amoníaco o para calcular la energía de un enlace covalente? Bueno, esto creo que lo he dicho muchísimas veces en clase. Hemos hablado un poquito de la historieta del proceso de Haber-Bos desde varios prismas, desde la cinética, desde el equilibrio químico y entonces esto es el proceso de síntesis industrial de amoníaco que tantas veces hemos hablado en clase, tanto en el tema sobre todo de equilibrio químico y también en el tema de cinética. Muy bien, pregunta 5. Sabiendo que el producto de solubilidad del solfato de bario, KPS es 1,1 por 10 elevado a menos 10, indique la concentración de iones bario necesaria para iniciar una precipitación de solfato de bario en una disolución que es 10 elevado a menos 3 molar. Bueno, pues aquí lo que tenemos que ver es que para que suceda esto, tiene que pasar que el coeficiente de concentración tiene que ser, perdón, igual no, mayor que la KPS. Lo que es lo mismo, lo que tiene que pasar es que si yo cojo el sulfato de bario, ¿vale? Sulfato de bario es una sala insoluble, esto es un sólido, da en disolución acuosa el ión bario más el ión sulfato en disolución acuosa. Claro, entonces esto, el coeficiente de concentración será la concentración del ión bario por la concentración del ión sulfato y para que tengamos precipitación este coeficiente tiene que ser mayor que el valor de KPS. Entonces aquí tenemos que resolver una inequación básicamente. Entonces aquí, ¿qué concentración tiene que tener el sulfato? Pues tiene que tener una concentración superior a esa concentración que nos indican. Bueno, entonces bario será mayor que la KPS partido la concentración del sulfato. Entonces la concentración de bario tiene que ser superior a la KPS, que es 1 por 10 elevado a menos 10 dividido entre la concentración del sulfato, que estaríamos hablando de 10 elevado a menos 3 molar. Entonces si hacemos el cálculo de 1 por 10 elevado a menos 10, vamos a coger la calculadora y lo calculamos. Esto será igual a KPS, que es 1 por 10 elevado a menos 10 dividido entre 10 elevado a menos 3, que es la concentración molar del ión sulfato. Entonces esto nos da 1 por 10 elevado a menos 7. Entonces para que haya precipitación, pues lo que tiene que pasar es que tiene que ser mayor que 1 por 10 elevado a menos 7. Así que la respuesta correcta tendría que ser la, para que comience a la precipitación, se tiene que cumplir que tiene que ser mayor o igual a 1 por 10 elevado a menos 7. Así que la respuesta correcta es la opción B. Muy bien, pregunta 6. ¿Una reacción redox será espontánea? Si A, la variación de la energía libre es positiva. B, si es positivo el valor de la fuerza electromotriz o potencial estándar de la pila que podrá formar las dos semireacciones que constituyen la reacción redox. O es negativo el valor de la fuerza electromotriz o potencial estándar de la pila que podrá formar las dos semireacciones que constituyen la reacción redox. Bueno, esto lo hemos visto 200 millones de veces, ¿no? Una celda electroquímica es aquella en la que tiene lugar una reacción espontánea que se tiene que cumplir que la energía libre de Gibbs sea mayor que 0, sea, perdón, menor que 0 para que sea espontánea. Vale, entonces si es positiva no puede ser porque tiene que ser negativa la energía libre Gibbs. Así lo que la A no es cierta. Entonces, teniendo en cuenta que la relación de la energía libre Gibbs y el potencial de la celda viene determinado por esta expresión y se deduce para que una reacción oxidada sin reducción sea espontánea, este valor tiene que ser positivo porque positivo negativo dará negativo. Entonces, ¿es negativo el valor de la fuerza electromotriz? No, esto tendría que ser de sino positivo, no negativo. Así que la respuesta correcta sería la opción B, ¿no? Es positivo la fuerza electromotriz o el potencial que es lo mismo, ¿vale? Para que la reacción sea espontánea y por ese motivo el par, el electrodo que presenta mayor potencial se comporta como un cátodo y oxidante y experimenta una reducción y el par, el electrodo que presenta menor potencial se comporta como un anodo y reductor y experimenta una oxidación. Así que la respuesta correcta claramente es la opción B. Muy bien, pregunta 7. ¿Cuál es la fórmula del compuesto 3,4-dimetil-2-septeno? Bueno, fijaros que aquí en el carbono 2 hay un doble enlace, con lo cual pasa en la condición del A, en la condición del B y en la condición del C. Pero en el carbono 3 y en el 4 hay un metil. Entonces, esto si empezamos por aquí, esto sería, pues, 1, 2, 3. Aquí hay un metil, pero aquí hay 1, 2, 3, 1, 2, aquí hay un etil. Entonces, la A no puede ser. 1, 2, 3, aquí hay un metil, aquí hay un metil, pero fijaros que hay otro doble enlace. No nos ha salido aquí dieno, nos ha salido eno, eso significa que hay un doble enlace. Entonces, la respuesta correcta debe ser la C. 1, 2, 3 carbonos, en el carbono 3 hay un metil, en el 4 hay un metil, 5, 6 y 7 carbonos. Así que la respuesta está correcta, claramente, es la opción número C, o opción C. Pregunta 8. ¿Señala cuál de las siguientes reacciones no es una reacción redox? Bueno, vamos a la primera. La primera ha salido varias veces, está repetida muchísimo. Tenemos monóxido de carbono, espera, voy a escribirlo aquí. Tenemos monóxido de carbono más 2 de hidrógeno, nos da metanol. Entonces, aquí tenemos que la valencia del oxígeno es menos 2, la del carbono más 2, aquí es 0, y aquí el carbono es menos 1, el hidrógeno es más 1, el oxígeno es menos 2 y el hidrógeno es más 1. Claro, aquí estamos viendo una reacción redox porque hay cambio de valencias. El carbono 1 pasa de carbono más 2 a carbono menos 2. Esto sería una reacción de reducción. Y el hidrógeno pasa de 0 a más 1 y entonces esto es una reacción de oxidación. Claramente la primera es una reacción redox. La segunda, ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, esto no es una reacción redox. Esto es una formación de una sal reaccionando a un ácido de una base. Además, es que no vemos cambios, veréis que no veremos cambios en las valencias. Menos 1, más 1, más 1, menos 2, más 1, más 1, menos 1, y más 1, menos 2. Aquí no hay cambio de valencias, así que esta es la reacción que nos redox. Y obviamente la última, si queréis, la hacemos, pero ya sabemos que la segunda no es redox. Tenemos aquí 2, nos da 3. Esto tiene pinta de una dismutación, ¿vale? Porque fijaros que aquí lo que va a pasar es que tenemos el azufre menos 2, el hidrógeno es más 1, el oxígeno menos 2, el azufre es más 4. Aquí esto es 0, y esto es más 1, menos 2. Y entonces vemos aquí una dismutación. Vemos que de menos 2 pasa a 0, esto es una reacción de oxidación. Y de más 4 pasa a 0, es una reacción de reducción, esto es una dismutación. Entonces también es una reacción redox. ¿Cuál es la única que no es redox? Pues la que porque en realidad es una reacción de neutralización. Muy bien, pasemos a la pregunta 9. ¿El politereftaleno, detileno, PET, es un polímero natural, es un polímero sintético de condensación o es un elastómago? Es un polímero sintético de condensación que da lugar al poliéster, al dracon, ¿vale? Que son polímeros de condensación que se forma, en este caso se forma mediante la combinación de unidades de monómeros y eliminación de moléculas sencillas entre cada dos unidades. El dracon, el PET, ¿vale? El poliéster, pues estaríamos hablando de que son polímeros de condensación. Luego, partiendo de 10 mililitros de una disolución acosa de ácido nítrico con una concentración de 0,3 gramos partido mililitro, ¿qué volumen de agua habría que añadir para transformarla en otra concentración de 0,1 gramos partido mililitro? Bueno, pues esto es un cálculo muy básico. Concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final. Bueno, da igual dónde es como esté la concentración. Aquí partimos de 100 mililitros de una disolución acosa de 0,3 gramos partido mililitro a una concentración final que tiene que haber de 0,1 gramos partido mililitro con un volumen final, ¿vale? Vamos a averiguar el volumen final de esto. Entonces, el volumen final será 100 mililitros por 0,3 partido 0,1. Bueno, fijaros aquí lo siguiente. Yo no he cambiado ni he convertido en ningún momento la magnitud porque gramos partido mililitro es una forma de indicar concentración molar. Entonces, fijaros que esto se va y te queda mililitro. Entonces, el volumen final que tiene que haber son 100 por 0,3 dividido entre 0,1. Y esto que va a dar un volumen final de 300 mililitros. Pero, cuidado, que aquí hay un pequeño, que enseguida marcaríamos la B. Cuidado que aquí hay un pequeño inconveniente que es el siguiente. Te pregunto el volumen de agua. Entonces, tú ya partes de una disolución de 100. Así que si tú partes una de 100 y tienes que, al final tienes que tener 300 mililitros y partes por una de 100, en realidad la cantidad de agua que tú has añadido, en realidad son 200 mililitros. Entonces, la respuesta correcta es la opción C. 11. Nombre el siguiente compuesto orgánico. Anilina, benzamida o ciclohexanamida. Bueno, claramente la respuesta correcta es la C. Vemos que no es la anilina, tampoco la benzamida. Además, tenemos claro que es un ciclo de 6 carbonos porque es un alcano. ¿Vale? Ciclohexamida. Aquí hay un carbono, 2, 3, 4, 5 y 6. Es un ciclohexano y tenemos un grupo amina. Así que, perdón, he dicho amida, amina, amina. Entonces, la respuesta correcta sería la opción C. Muy bien, pasemos a la pregunta número 12. Nos dice así. Según la teoría de Broustillori, el ión fluoruro en disolución acuosa se comporta como ácido base. Ácido base es una sustancia anfótera. Bueno, de acuerdo con la teoría de ácido base de Broustillori, ácido es una especie química capaz de ceder protones a una base y base es una especie química capaz de aceptar protones de un ácido. Entonces, tenemos el ácido, que es el ácido fluorídrico, que actúa con el agua. El agua sí que es anfótera. En este caso actúa como base generando iones fluoruro, que sería la base conjugada, y los iones oxonio, que son el ácido conjugado. Así que actúa claramente como una base porque sería la base, el ión fluoruro es la base conjugada del ácido fluorídrico. Pregunta 13. Dado el siguiente equilibrio entre especies gaseosas, indique cuál de las siguientes proposiciones es correcta. Bueno, aquí nos relacionan Kp con Kc. Recordemos que Kp es igual a Kc por la constante de gases ideales por la temperatura elevado a la variación de moles gaseosos. Aquí esto es gas, 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 gas. Y entonces aquí lo que estamos viendo es que tenemos que esto es un 2 y esto es un 2. Así que la variación de moles gaseosos es 0. Si la variación de moles gaseosos es 0, cualquier Kc es igual a R por T elevado a 0, todo esto es 1, porque cualquier número elevado a 0 es 1. Así que nos queda que Kp es igual a Kc. Bueno, tenemos claro, una pregunta súper fácil, tenemos claro que la respuesta correcta es la opción A. Pregunta 14. Atendiendo a la regla de Markovnikov, ¿cuál será el producto mayoritario resultante de la siguiente reacción? Bueno, la regla Markovnikov dice que cuando hacemos una reacción de adición, en este caso de agua, el hidrógeno se va a ir en aquel carbono que está más hidrogenizado. Así que el compuesto que nosotros vamos a obtener sería, por ejemplo, lo veis que aquí lo podemos, si queréis formular, sería H3C, carbono, hidrógeno. Voy a intentar dibujarlo igual. Bueno, no me gusta cómo está dibujado. Esto en realidad sería CH3CH, doblelace CH2. Entonces la regla Markovnikov dice que el hidrógeno se va a ir a aquel carbono que está más hidrogenizado. ¿Dónde se va a ir? Aquí. Si yo tengo agua en un medio ácido, esto sería hidrógeno, y alcohol, ¿vale? Y entonces eso significa que aquí será el hidrógeno y aquí será el alcohol. Entonces esto será CH3CHOH y CH3. Entonces esto es el 2-propanol. Entonces la respuesta correcta sería la opción B. Muy bien, pasemos a la última pregunta. También esta pregunta, bueno, muchas de estas preguntas estaban en el banco de Didactis, ¿eh? Esta también. ¿Cuántos electrones diferentes puede existir con los números cuánticos N igual a 4 y L igual a 3? Bueno, pues un total de 14. ¿Por qué? Porque de acuerdo con los valores que pueden tomar los números cuánticos de electrones, estaría el número cuántico principal, el secundario y el magnético. Entonces si nos dicen N igual a 4, nos interesa realmente para saber cuántos electrones diferentes puede existir, sería el magnético, el secundario, perdón, porque el secundario nos dice qué tipo de orbital tiene. Entonces si tenemos un secundario de 3, significa que tenemos un orbital f y un orbital f, el número cuántico magnético, el número magnético sería, pues que podría ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Y cada uno caben dos electrones. Entonces si aquí tenemos 7 tipos, 7 valores distintos debido a que tenemos un orbital de tipo f, eso significa que tenemos 7 orbitales y en cada orbital son dos electrones. Entonces el número total de electrones que podríamos tener sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 por 2, pues estaríamos hablando de 14 electrones. Fijaros, esto sería un orbital f, estaríamos hablando de un total máximo de 14 electrones. Pueden existir con los números cuánticos de 14 electrones, sería 14. Cuidado que la pregunta estaba en didactis, pero la didactis era más difícil porque nos ponían el número del spin, que nos ponía que era menos un medio. Entonces como era el spin menos un medio, en vez de 14 eran 7. Cuidado que esta pregunta estaba en didactis, pero en didactis creo que estaba más complicada. Muy bien, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya resultado muy útil todos estos vídeos que hacemos. Espero que os había ido muy bien aquellos alumnos nuestros que os habéis presentado en Caracas. Espero que haya ido muy, 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 muy bien el examen. Era un examen bastante asequible, sobre todo la parte de pregunta tipo test. Lo que sorprende es que han preguntado mucha química orgánica, sobre todo polímeros, que no suele ser muy habitual la pregunta de polímeros, pero claramente aquí habían preguntas que estaban o bien en la guía de didactis, o bien en el aula virtual, o bien preguntas muy, muy, muy básicas, por ejemplo, de chatelier y demás. Pero bueno, el examen la verdad es que bastante asequible. Bueno chicos, pues nada, lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!